A ver, ¿me recibe ahora? Hasta acá, ¿no? Bueno, de acuerdo con la orden de actividad, una defidencia, por favor. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias y un saludo a todos. Pon tu cabeza abajo. Que pongas tu cabeza abajo, he dicho. ¿Eres Adam Lemus? No te oigo. Dime la verdad, ¿eres Adam? No, no soy. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos. No te oigo. Carlos. Carlos. ¿Sabes perfectamente que no te llamas Carlos? ¿Has tirado toda tu documentación? ¿A cuántas mujeres has violado? No, 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 no. ¿Y a cuántos niños? ¿Eh? No, 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 no. Solo dime a cuántos. No, 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 no. Ninguno. ¿Dónde has dejado tu documentación? No lo sé. Sabes perfectamente que la vamos a encontrar. ¿Dónde has dejado la cartera? Mira, te he dicho. ¿Dónde has dejado esta higiene? ¿Dónde has dejado esta higiene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no va a haber abogado que valga, ¿eh? Si quieres librarte del calabozo, ¿Me vas a decir dónde has dejado el móvil y la cartera? ¿Que dónde has dejado el móvil y la cartera te he dicho? Te sentías muy hombre, ¿eh? Follándote a esas mujeres y a esos niños, hijo de la gran puta Pues eso se va a acabar, ¡se va a acabar! ¿Fumas? Si no eres Adrián, no vas a tener ningún problema ¿En serio? Esto se va a quedar en una anécdota sin importancia, por seguridad Pero uy Como seas Adrián, nos lo vamos a pasar de bien en... ¿Qué es lo que has dejado el móvil y la cartera? ¡No! 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 ¡Uff!